No hay que ver Ah, que acá lo digo a un puta ordenadita ¡Vamos, vamo! Mira, mira El italiano nunca había hecho Claro de nada es Chichi oh Ahí sí ya te llamó yo te lo pensé Ya dónde está Florinci ¡Vamos! ¡Eso! ¡Avanza adelante! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza adelante adelante! ¡Bravo! ¡Avanza adelante adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, below! ¡Bravo, right, ce va! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias a la Policía Nacional de Perú, se lo agradecemos inmensamente y Víctor Hugo se lo agradece también, buen trabajo, Víctor Hugo, Daniel, llegaste a la meta. ¡Vamos para encima! ¡Ay, Yasme! ¡Qué lindo! ¡Recuerda que se quede uno! ¡Qué lindo! 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 ¡Qué lindo!